Hola, soy Viviana Escobar García, soy la jefa del Departamento de Pedagogía de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Te invito a quedarte en casa. De ese acto libre dependen muchísimas vidas, no sólo las de aquellos a los que conoces y que amas como tus padres, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu pareja, sino la de muchos seres humanos con los que posiblemente jamás interactúes, pero que confían en que te cuidas porque al hacerlo los cuidas. La Facultad de Educación se queda en casa.